El zoológico de Budapest celebra el nacimiento de este pequeño. Se trata de un mono mangabey de vientre dorado, una especie muy rara que tiene sus orígenes en los bosques de África Occidental. El monito nació el 22 de octubre. Es una gran alegría por dos razones, más allá del hecho de que el bebé es muy dulce y a los visitantes les gustan mucho los animales tan tiernos y lindos. Su reproducción es importante también porque se trata de una especie que se está volviendo rara. El portavoz del zoológico de Budapest dijo el viernes que el bebé aún no tiene nombre. Tampoco se ha determinado su sexo porque sus cuidadores no quieren perturbar la conexión entre bebé y madre para inspeccionar al recién nacido. Los antepasados del padre de este bebé son de zoológicos de Estados Unidos y los de la madre son de zoológicos europeos. Por eso el bebé mono está contribuyendo a preservar la diversidad genética entre los miembros de la especie en cautiverio. Anne-Marie García, Associated Press.